Música Zacualco de Torres es un pueblo situado en la región sur del estado de Jalisco a tan solo una hora de Guadalajara cuenta con 28.205 habitantes según el Inegi hasta el 2015 su nombre proviene del vocablo zacualco que se ha interpretado de diversas y muy diferentes maneras entre ellas se encuentra lugar donde está la compuerta o el encierro y lugar donde se posan las aiglas a fines de octubre de 1810 se conoció en Guadalajara la toma de zacualco por José Antonio Torres mejor conocido como el amo Torres el 4 de noviembre se enfrentaron las fuerzas realistas e insurgentes en la llamada batalla de zacualco el combate duró una hora y hubo 54 muertos multitud de heridos y prisioneros al final la batalla fue ganada por las tropas comandadas por el amo Torres en memoria de tan preclaro insurgente el poblado se denominó zacualco de Torres el 12 de abril de 1829 el cerro conocido como el tecolote es un atractivo natural que tiene zacualco lugar para que los turistas y locales puedan visitarla y a su vez admirarla mediante su valor histórico así como en sus leyendas y anécdotas al lado del cerro se encuentra la laguna de zacualco la cual proyecta un escenario sereno donde el sol juega un papel importante en compañía de esta obteniendo diferentes tonalidades e intensidades de colores azules la simplicidad de su belleza hace resaltar la pristinidad de este espacio que al incorporar los demás recursos naturales existentes se logra construir un hermoso paisaje como elemento simbólico para los habitantes nos dirigimos hacia el barrio de la cebolla lugar donde se fabrican los equipales antiguos asientos hechos de piel y madera lo cual hace reconocer a zacualco como la cuna de la silla mexicana los equipales son muebles prehispánicos hechos de madera y piel la palabra eriva del náhuatl y pralic que significa asiento acudimos al taller y hogar del señor José Reyo Montes que desde hace años comenzó este oficio por herencia familiar nos ofreció una explicación sobre cómo realiza este objeto de gran valor simbólico menciona que sabe hacer de todo desde la formación y estructura del equipal hasta el forrado actualmente don José solo se dedica a la construcción del equipal del forro sus hermanos se encargarán pues cada uno lleva a cabo un proceso diferente en el asiento para realizar un equipal la madera es cortada durante la luna llena para ganar su protección y evitar las polillas para elaborarlo se utilizan materiales naturales como el carrizo, la fibra de mezcal, el palo de rosa, el ixtle y el cuero empleados como base del armazón después se diseñan las rejas o estacas que cubren la base del equipal con una madera muy delgada estas estacas son realizadas con una casanga para darles la forma deseada y que ahora con la ayuda de máquinas especiales acortan el tiempo en esta actividad una vez teniendo la armazón son mandados a sus hermanos artesanos para iniciar el proceso de forro al día se pueden producir entre uno y dos armazones pues la duración solo en uno es de aproximadamente 4 horas los equipales son la principal fuente de ingresos de las familias en Sacualco los artesanos tienen sus propios talleres en sus casas quienes trabajan son solamente en la familia pues el oficio se aprende de generación en generación esta herencia tiene un fuerte valor cultural y artístico para los habitantes pues este objeto es un fuerte elemento que ha permanecido a lo largo del tiempo los equipales son manifestaciones de una herencia cultural símbolo de un pasado mítico y del resplandor de una cultura después llegamos a una pequeña acogedora casita convertida desde hace décadas en un atractivo concentrando una importante parte del patrimonio cultural inmaterial de Sacualco la gastronomía donde su platillo principal tiene como nombre tacos enchilados estos consisten en una delgada tortilla de maíz hecha a mano con dos guisos diferentes a elegir pueden ser frijoles o carne de cerdo en trozo y como toque final se le añade una capa de mole rojizo el cual cabe recalcar que no es enchiloso aunque así lleve por nombre solo hace alusión a la imagen la señora del lugar nos mencionó que los tradicionales tacos enchilados han sido elaborados por generaciones y que ella se siente muy orgullosa de formar parte de ellos ya que así sean sus hijas, sus nietas o incluso ella quien prepare los tacos siguen teniendo el mismo sabor que la receta original de su abuela es importante resaltar que este lugar no es un negocio como tal sino que adaptaron su humilde y cálida casita para emprender un negocio de comida que hoy en día es muy visitado y demandado por cualquier viajero hasta por los mismos habitantes locales la cocina solo posee materiales básicos incluso para realizar la comida para esto adoptaron un lugar con cemento y ladrullo formando una base cuadrada de casi dos metros por otros dos con una altura de 50 centímetros en sustitución de la estufa dejando por otro lado un pequeño fregador junto con dos tablones donde se guardan y acomodan ollas, platos y demás materiales cabe señalar que todos los alimentos son preparados por como ya se mencionó por las hijas o nietas de la misma propietaria y que todos los ingredientes para realizar los tacos se realizan completamente a mano entre las tradiciones más importantes de Sacualco se encuentra la peregrinación llamada hijos ausentes llevada a cabo el último domingo de febrero su lugar de encuentro es en una capillita construida en el cerrito donde los creyentes suben y consiguen llegar hasta la cima todo esto movidos por la fe agradecer favores y cumplir sus mandas sin importar las condiciones del lugar y clima al conseguir llegar a ella los visitantes entran y dan gracias a la virgen por una vez más protegerlos y guiarlos hasta este lugar seguido por un par de rezos mientras que a las afueras de la capillita puedes disfrutar de las danzas y música muchas veces los lugares menos pensados son los que más te dejan enseñanza visita Sacualco de Torres y llénate de toda su cultura y sus tradiciones los que más te dejan enseñanza son los que más te dejanPRES todos los que más te dejan escond Nawab el